¡Gracias! 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 Escolteu la humil instancia de vosaltres pobres cervells, Déu nos puja en abundancia, verja santa del torrent. Ya hace días que no plou y los depósitos estamos... Una regadita y prou, que si no quedaremos juntos. Repetimos en fe y constancia nuestros súplices favents. Déu nos puja en abundancia, verja santa del torrent. Cuando habéis regado la tierra, ensúan los nuestros froncos. La collita se nos esguera y se nos esguen los fornos. Oh, dolce esperanza nuestra, se nos están molin sembrados. Con una mirada vuestra, reviuren los camps y prats. Repetimos en fe y constancia nuestros súplices favents. Déu nos puja en abundancia, verja santa dels torrents. Agitant esfora pujada, endevota el professor. Per tots ens ho anaran amb creixent devoció. Repetimos en fe y constancia nuestros súplices favents. Déu nos puja en abundancia, verja santa dels torrents. Repetimos en fe y constancia nuestros súplices favents. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Un metge! Un metge? Aquí, a quart de deu. Però si només en tenen quatre i mig. Bé, doncs ni que sigui el mig, no? On és el mig? Qui és el mig? Qui és? En cert, ara què hi penso? Quina meitat deu ser? La de dalt o la de baix? Home, la de dalt, perquè la de baix no fa gran cosa. O potser l'han tallat verticalment? Sí, mira, així no hi ha baralles. A quina de baix? A quina de baix? Ja, ja! Encontré la de baix! Respondent enlichter! Tres, trentes! Encontré la de baix! Votre veillet! Votre veillet! Tres, trentes! Votre veillet! ¡Qué bien que se vean las cosas desde aquí a dalt! Sí, eh? Quanta gent i que maca que ha quedat la plaça guarnida. M'encanta. Amics, estem molt contents. Molt contents d'estar aquí amb vosaltres. Cert, molt contents i contentes d'oferir aquests regals als futurs novis i novies. Tenim molt present que el temps és or i no es pot comprar. I que tots som presoners del temps. I que tots anem al so de la gralla. Bé, no sona. I parlant del temps, que curiós que és que avui fa 5 anys de gitanes de Cardedeu. I és per a elles, per als balladors i balladores, aquest vestís i aquest regal. Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Que avui és diumenge I avui no es pot tirar, això, aquí a Cero de Déu, a aquesta zona Has de mirar la zona on ho pots tirar I si no, te'n vas a Granollers que allà no fan recollida porta a porta Va, va, va Ara, seriosament, parlarem de l'ànima i de l'esperit d'aquest regal ¡Que el tiempo siempre nos siga benevolente para celebrar la vida! ¡Que podamos danzar el que sea necesario y disfrutamos de cada paso! ¡Que este rayo y estas agullas marquen el nuestro tiempo así como marca nuestras danzas! ¡I que con la nueva primavera vinguin las noves y las vellas tradiciones! ¡Que el temps passi pero que no nos defugi! ¡Que el temps no el suportamos sinó que el gaudimos día a día! ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Que tengamos present el presente! ¡Pot ser el nuestro peor enemigo o el nuestro mejor aliado! ¡Sigui como sea! ¡El temps que nos ha tocado vivir es nuestro! ¡Visquem-lo e intentem no perdre'l! ¡Visca las gitanas de Cardedeu! ¡Visca! ¡Visca las gitanas de Cardedeu! ¡Visca las gitanas! 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 ¡Vis ¡Gracias! 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 Mira, 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 que ya venen les gitanetes o las gitanas, me han dicho que este año hay 60 parejas más de balladores y balladoras el doble que el año pasado por cierto, que me han dicho que de gitanetas en falta una, son imparables en Miquelet estará encantado de ballar y ahora sí, las gitanas y las gitanetas de Cardedeu ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! ¡Tío Fresco! ¡Gracias! 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 Un instrument de percusión que cae en una sola mano y que es percuta, tacatá, con los dedos. Fue de un material tan noble como la fusta, puede ser de roya, de noguera... Y además es el so que ha metido que es comparable con un timbal del siglo XV... Ah, sí, perdón, 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 que sigue la siguiente danza, la entrada de ball. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! Música 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 La siguiente danza es la cachucha. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Com ho porteu, això? ¿Esteu gaudint? ¿Sí? ¿Sabeu que m'han dit? ¿Sabeu que m'han dit? Que això ho està gravant la Tele 3. Sí. Sí. Amb un dron d'aquests tan moderns. Amb un dron. Mireu, 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 mireu. Mireu, mireu, mireu-lo, mireu-lo. Deu ser aquest. Però què, això, és una avioneta? No. És igual, doncs, ràdio-televisió de Cardedeu. Gràcies. 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 Ara, jo sé quina ve. La meva preferida. La folca. ¡Gracias! 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 Ahora sí, la Jota. 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 La Jota.